A mi nágrin, a mi mal y otra banda Rondy B se peña en contrabanda De mi ancha y talla en Cotabaza Bota en siña, mira, entiende a todos nos papias Tu caminas, no te busco'm gaga Tú eres de aquí, ve a ti en Holanda Aqui nos te inquietas de tu raça Porque saco, no te inquietas, ve a que damos falta A mi nágrin, 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 a mi nágrin a tanto binball Que do bail, sosauru babe Vamos a vivir da vida de every life Vamos a vivir da vida de every life Ama mira tanto bien bye Que no bye, no sos urubai De comer lo cañabu, comer no da filbo Camina noche y me no queda sin bo Mi mente ribobo, ahora me da tilco Pensando ribobo, ahora me da tilco Esa que se da otro, dime loco Noste ribobo, si no fue un chaluna, va y de otro Queda un machoco, nos tomo de coco Y yo me tengo de chanchaje, si a ti el to temaro Saludos pa' mi madre, na' tonte y mas 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 Me terribobo, si no fue un chaluna, va y de otro Oriva y sale, nos te sene sin bo para Oriva y sale, nos te sene sin bo para Nos te sene sin bo para Nos te sene sin bo para Volva y sale, nos te sene sin bo para Oriva y sale, nos te sene sin bo para Oriva y sale, nos te sene sin bo para Oriva y sale, nos te toca a lo que apacaya Saludos pa' mi madre, na' tonte y mas Saludos pa' mi madre, na' tonte y mas Saludos pa' mi madre, na' tonte y mas Saludos pa' mi madre, na' tonte y mas